Cómo quieres tú que te olvide mi amor Si encadenado estoy a tus recuerdos Y ahora sin ti la vida me da vueltas a mi alrededor Teniendo las manos vacías sin tu amor Me acostumbré a tus caricias, a tu forma de querer Mis manos se mueren de ganas por sentir tu piel Sentirte mía como la primera vez Pero no puede ser, hoy solo me quedé Cómo quieres tú que te olvide mi amor Si encadenado estoy a tus recuerdos Y ahora sin ti la vida me da vueltas a mi alrededor Teniendo las manos vacías sin tu amor Me acostumbré a tus caricias, a tu forma de querer Mis manos se mueren de ganas por sentir tu piel Sentirte mía como la primera vez Pero no puede ser, hoy solo me quedé Pero no puede ser, hoy solo me quedé No puede ser, hoy solo me quedé Música 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 Música